Anoche nos enteramos de que el gremio había declarado insuficiente la propuesta y que habían también determinado 8 días de paros. Así que rápidamente y viendo de que lo hacían a partir de hoy, saqué la resolución 782 de la conciliación obligatoria y claro, los horarios en donde sucedieron esto no son los horarios donde nosotros notificamos normalmente, que son en horarios de mañana o de tarde. Así que ahí tengo la facultad a través de un artículo del Código Civil Procesal y Comercial donde puedo fijar en el frente del domicilio legal, de cualquiera de las partes, puedo fijar la notificación, en este caso, de la conciliación obligatoria. Eso fue lo que se hizo alrededor de las 20 horas del día de ayer. No obstante, y aparte se le envió un mail, un mail donde es un domicilio electrónico donde día a día nos intercambiamos información, o sea que es un medio idóneo, pero yo lo hice para agregar un dato más, sabiendo de que ellos estaban en Sierra Grande con este tema y que de alguna forma se tenían que estar notificando. No obstante, en estos momentos están haciendo una reiteración, tanto en Viedma como en Roca, sobre la conciliación obligatoria. Como una forma más de que esto vuelva a su cauce y que vuelvan a dictar clases y el 3 de abril volverse a encontrar el Ministerio de Educación y la UNTER en sede de acá del Ministerio. Yo observo es que a través de las ya varias reuniones que hemos tenido, siempre la propuesta se mejora. Para este mes estaba previsto la aplicación del 7% junto con la inflación para que no haya tanta pérdida del poder adquisitivo. Se devolvían algunos puntos del mes anterior, se iba a pagar el 10% que ellos nos habían solicitado y que lo hicieron vía judicial y que la justicia en dos veces declaró que no les dio la razón, digamos. Nosotros igual como un acto conciliatorio íbamos a pagar ese 10%. Se llevó al 100% las asignaciones familiares. Lo que se hace por compensación por kilometraje se aumentó. Entonces, sin meterme demasiado en el tema, claramente cualquier persona que pueda leer esto, no estamos hablando ante que no ha habido propuesta. Es más, lo que me llama más la atención es que en el Congreso anterior declararon insuficiente la propuesta y no hubo medida de fuerza. Ahora se llevó una mejora de la propuesta y declaran 8 días de paro. Así que, como ya lo he dicho en otros medios, realmente ahí Hunter debe resolver cuestiones internas, las cuales no me voy a meter, pero que ha habido propuesta, ha habido propuestas y siempre mejorando la anterior. Por eso en esta conciliación obligatoria ya fijé fecha para un nuevo encuentro que va a ser el 3 de abril y tomamos ese lapso porque todos los que manejan la cosa pública y que tienen fondos que administrar deben ser muy responsables y muy cautos para un nuevo encuentro.